Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España y Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Digo, o sea, va pasando el juego pasando las horas y cada misión o tal... ¡O es un macaco! ¡O no me digas! ¡Claro que sí, Crack! ¡Claro! Nos han pillado, gente. Nos han pillado. ¡Vuelto! ¡Amo 999-100! ¡Gracias por el simpiazo de Prime! ¡Welcome, welcome! ¡Se agradece aquí, directamente al Kokoro! ¡Gracias, Crack! ¡No te cuantos una sola tisca de Reus! ¡Vuelto aquí siempre! ¡Tienes que mordé! ¡Oh, Dios mío, tengo avocción panica! ¡¿De qué hacersemos?! ¡En espacio! ¡Nos que se escucha tu escriar! ¡Oh, ¿qué le tienes que decirle, cundey? ¡No be stupido, no, no en espacio! La nave Ay, ¿qué es eso? No me digas que es gravedad Antigravedad ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Oh Qué bueno Se me ocurre algo bueno para eso Ay, y lo tuyo, venga ya, tío No me jodas No, tío No le he dicho Vaya, vaya, tiguita Como siempre le digo Mira, el stream se llama Jugando a Somos muñecos pequeños Y a Chris siempre le toca lo mejor A ver, en coger ¿Es ese? Y tú pagas por él Puedo ir por donde quiera Wow ¡Bum, bum, bum, bum! Espérame, yo estoy en el tejado Colgado una cosa No, por aquí Dale, dale, quítate Ah, estás en el tejado Ah, no, ya está, ya está Solo tienes que hacer que se levantara un poquito Ya está, ahora yo piso este Ah, vale Veníte, Kirsa ¿Y me trae un puente? Ah, no Pasa, tírate ya de ahí ¿Y ahora es por aquí? Sí Oh A ver Que guapo Mira, mira Mira, mira Mira tu cámara ¡Cabrino! Ah, no puedo correr Voy más rápida, sí Ah, le falta la pila ¡Woo! Ay, va, qué suto Vale, tú me imagino que tendrás que ir por aquí Y yo pues también, ¿no? Ah, y otro más aquí, vale Aquí no vale la foto ¿Vale la vuelta entera? Sí ¡Ay, va! Me caí ¿Esto qué es? ¡Ay, va! Vale, ojito, no te caigas, eh Vale, me acabo de caer ¡Qué guapo! Mira, mira qué guapo el planeta No había visto, tú ¡Qué chulo, tío! A ver, gente Saquen la ventana O sea, saquen la ventana Saquen la mano por la ventana Mira, eso es Cuba Cuba, o sea, Miami No lo sé El pito ese Es el pito Eso es Miami, ¿no? El pito Eh, Florida, perdón Eso es Florida Sí, eso es América Sí, y Cuba Me he hecho ir, hermano Sí Sí, Cuba es la islita de allí Sí Qué guay Eh, ¿ha visto qué es? Vale, estoy aquí arriba ¿Ya has llegado arriba? Voy, voy, voy Estaba aquí visión No de esto Pero no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer Igual tenemos que pasar por alrededor o algo Ah, ¿hay alguna pila? Pues sí, le voy a hacer Ah, igual me tengo que hacer yo Grande No sé todo exactamente No lo sé Si tenemos que encontrar alguna A ver, una pila tenemos que encontrar sí o sí Ah, a ver Bueno Ah, igual me tengo que hacer pequeño Que soy tonto Claro, puede ser A ver Ah, no puedo hacerme grande porque aquí no quede Pues vale, vale Tienes que meterte aquí dentro yo creo, eh Sí Ah, tienes que hacer corriente Es para aquí, para aquí No, ya está, ya está No es que se ha quitado la pila Claro, vale Fallo nuestro Ahora sí Ahora Listo Ah, perdón Vale, fallo, fallo Vale Vale Hola Ahora Ahora es una corriente hacia arriba No me imagino Sí, supongo Sí, tenías razón Sí, sí Sí, lo siento La que quería decir Sí, sí Estaba No es lío Sorry, sorry Tienes razón Ahora sí que sí Para arriba ¡Ah, no sé dónde va! ¡Ah, no sé dónde va! ¡Vamos! ¡Que voy, cariño! Arriba y abajo Vale, hasta aquí ¡Qué guapo, eh! A ver ¿Hay varios? ¡Ah, hay varios mundos! Vale, ese, ¿no? Que es una cucaracha Tenemos que hacerlo todo Eso es una cocina ¡Oh, este! Espérate que tenemos aquí cosas, eh También Sí, pero No, pero se desbloquea Y me imagino que ¿Hay una estrella? Sí ¡Wow! What the fuck ¿Pero en este juego ¿Qué pasa? ¿Y se aprenden cosas? Por supuesto O sea, encima ¿Nos divertimos Si jugamos y aprendemos? ¡Qué fuerte, ¿no? Pero eso no es lo que dijo Antena 3 Muy mal, ¿eh? Los videojuegos son para caernos estúpidos Sí Para ponerlo violento A mí esto no es muy violento, gente Estoy aprendiendo Voy a ir para la derecha ¡Ay, mira! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Qué planetas es este, Kirsa? ¿De Júpiter, no? Esto es la Tierra de toda vida, tío No, el de los añillos es Saturno Júpiter es el más grande Es... A ver, también te digo una cosa Aquí tampoco... No, aquí no son nada, sé Sí, porque por colores están todos mezclados Se supone que no es así Saturnio Ah, mira Por aquí hay algo Ah, no Sí, hemos ido cada uno por un lado Ah, mira Vale, es por aquí ¿Tú vas por un camino? Vale, a ver si sí Vamos cada uno por el suyo ¡Qué bonitico! Pero vamos a ir abriendo el sitio, ¿no? Sí Sí A ver, ¿tú puedes tocarle aquí esto? Yo creo que sí, ¿no? Eh, a ver A ver, joder Si le voy a atirar Pues no me hago más grande ¿Soy tonto o qué? Espera, espera Me tengo que hacer más grande Soy tonto ¡Venga! Tienes que darla más Tienes más aquí Otro ¿Me ha pasado algo? No, porque supongo que tendrás que darle a dos O algo, no sé Vamos a ver Esto, no sé O tenemos que darle en una dirección exacta Porque puedo pegarle en todos los lados No Eh, ¿qué tienes que hacer exactamente? No sé, pero yo ahí tengo algo de botas Vale, tienes que llegar hasta allí ¿Dónde es eso? Vale, pero igual tengo que hacer tira así O sea, pero pasas por encima o algo O por aquí No Vale, mira Por aquí tienes Ya sé ya Es por aquí Tienes que ir por aquí arriba Te pones aquí Vente, vente Es por aquí Tienes que subirte para los planetas, ¿vale? Yo empujo este hacia allí Y luego te subes a la grande Ok Te quedas ahí Te pones en la tensa, ¿vale? Voy para allá De aquí tienes que saltar al otro, me imagino Sí Allí arriba, sí Uf, te milagrito Vale Y ahora Vale, aquí es donde hay que entrar otra vez Vale, tienes que ayudarme igual a bajar O sea, va a subir para abajo Ah, mira Ah, los cajones, vale Vale, pues tengo que irme de aquí abajo Ay, vale, mira Mi pantalla ves donde estás, ¿vale? Sí, sí Vale Vale Ahí va Ahí va Me va a pasar nada Me va Que enganchado arriba Vale, estamos Podés subir Estamos por el juego, está muy chulo Mírame Soy nano Ah, vale Oh, que bien, aparecemos aquí Facilito Y volvemos a la tierra Y volvemos para atrás Está guay Prefiero que sean así, ¿sabes? En plan minijuegos más cortitos A no en plan historias más largas, ¿sabes? Sí Me ha metido el de la taza, ¿vale? Ahí está Vale, no sé cuál es Vale, ya Ese Sí, sí, sí Sorry, estaba intentando No, no tengo que copiar 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 Como puede estar así en 2D Vale, ah, bueno Oh, plataforma Mira, tú tienes que ir por la izquierda Amigo, tienes que ir por el sitio de abajo Ah, es que bueno Ah, hasta luego Vale Eh, tienes que saltar, ¿eh? ¿Saltas igual? ¿O te tiras? Salta igual, creo Es decir, tú lo que haces es saltar Hostia, es que es rarísima ¿Y eso? ¿Cómo coño lo hacemos? A ver Es que salta muy raro, ¿eh, gente? No es un salto normal ¿Y ahora? Ah, amigo Ay, vale Con la X, no con la Y Ya, es más facilillo ¡Eh! ¡Qué bien! Sí, sí Es que es más facilillo Pues solo tenía que hacerme pequeñito Vale Vale, tienes que saltar Eso Qué bonito No Hacerte pequeño Ah, vale, perdón Ay, que no miras, no llego Ah, vale Vale, vale, vale Sí, agachate, vale Oiga, me pecan toda la cabeza Ahí, espérate, ¿qué es? Vale Qué guay Eh Vale Qué bueno Hostia Qué chulo, tío Qué guapo, ¿eh? Guapísimo, ¿eh? De locos Vale Algo tienes que hacer tú con esa rueda Ah, perdón Hacerme grande Vale No, no, tú aguanta Tú quédate, quédate Ah, vale, vale Perdón Y ahora La suelto, ¿vale? No, no, quédate, quédate No te buques, quédate Ah, vale Ahí está Vaya Igual no era eso que yo quería, ¿eh? Igual Igual En vez de hacer así Tengo que hacer al revés Que si no te iba a pegar con No No, pues tienes que hacer tú algo Para llegar allí Sí, tienes que pegar No, no, o sea Te tiro Y tienes que tener rápidos reflejos Para tirarte Venga Tres Dos Uno Esa, es buena Vale Sí, muy buenísima Mira El mejor papá Etc No Ah, me toca hacer grande o algo? No, pequeño Al revés Ah, coño No veo No veo Pequeñito, tío Ay, qué chiquitillo Mira Estoy nanito, tío Está guapísimo, ¿eh? Mira, no posee más grande Ah, hay un imán, ¿no? Mira, tira, tira Sí Esa, es Qué bueno Oh, qué guapo Mira Qué chulo, tío De locos Esa es Aguanta Mira, lo tengo que tirar yo Este primero Gracias ¿Cómo se tira? Ah, la ve, coño A ver, si se pita Hostia, qué chulo, tío Vale, soy de la izquierda Guapísimo Salta Vale Me he caído en que no se me ha visto nada Ahí va Claro Y como no tengo algo No me lo he dicho a nadie Esta güey Ay, Dios mío Joder, qué rabia Es aquí, vale Qué bajos Me voy a caer a ti Joder, ¿por qué se me ha visto así, tío? ¡Que me mato, primo! Salta tú primero Vale, otra vez, enanito Mira, tu enanito Quise aquí abajo Ya, pero es que Como que hace algo raro Ah, vale, es verdad Que tienes que dar la vuelta Vale, vale Lo bueno es que aparece más aquí otra vez No, creo que el juego está guapísimo, eh No, está chulo O sea, el diseño de dos personas Está muy limpio, ¿sabes? Me hace acordar las películas de Laika Y el diseño de los escenarios Al juego de Toy Story Sí, tal cual Sí Eh, perdón No, no, no Vale, bueno Falta uno más Voy a ver ahora cuál es El de los escarabajos Wow, FTP Se ve que iba a ser totalmente distinto Ese de ahí Pero no tiene nada que ver Con platos de cocina Ni nada, tío Vale, esto me imagino que hace daño, ¿no? No, tengo que ponerlo encima Vale Joder, coño Me va a pasar igual, eh Hemos quedado tolondrados Vale, hay que hacer el balancín con eso Ah, esos no son cucurachas Son ácaros Me caigo, tú Ah, bueno ¿No? Vale, vale Qué chulo, tengo las manitas Voy a hacerme grande Vale Vale, tengo que llevar a mi vecino A ti arriba allí O sea Allí arriba Ah, vale Que es un Te ha matado, tú Voy a coger lo mejor de aquí ¿Puedes subirte? Sí, no Vale Pues aguanta, pequeña Vale, tengo que subirte hasta ahí arriba Qué guay, eh O sea, la coordinación No sé, tío A ver ¿Tengo que pasar de nuevo otra vez? No lo sé Sí, creo que sí No pasa nada No pasa nada Voy yo para atrás Sí, voy a ver No te preocupes Que voy para allá No, no te preocupes No, no, no Vaya Uy Bicho Taca, 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 taca Está guay bajar Os va a tener este poder, eh Yo creo que prefiero más el mío Que el suyo en este caso O sea, el tema de hacerse pequeño Y grande, tío No sé Alegre, alegre Vale No te pongas todavía Subiste por el otro lado, ¿vale? Justo cuando pases Subiste Vale Un segundillo Me cambio de lado Es chulo, tío Nada, el juego, mira Tanto a nivel visual Está muy chulo A nivel jugabilidad Es como estaba diciendo antes Un juego que, tío Tiene un montonazo de cosas, tío Son siempre minijuegos Y cositas así del estilo Y no te aburres, tío Amigo Vale, me vas a tener que ir haciendo Para saltar yo Vale Vale, sorry Mira que se la soy ¡Hola! Ahí va, tío Estoy todo chiquitito, tío Ay, perdón Qué guay Hola, Kevin Como ustedes quieran Vale, pues este ha sido muy No sé, bueno Ha sido más complicado que los otros Chulo Sí Está muy bonito Sí Mira, dicen que dura Entre 10 y 15 horas Sí O sea Sí Y pues te digo una cosa No lo veo como para que esté durando mucho más Eso me refiero ¿Qué va a pasar después de...? No sé qué estoy haciendo A ver Tú te lo has hecho para la derecha, ¿no? Ah Ah, solo tienes que te llevarlo para la derecha Vale, vale O sea, que por ejemplo Ahora el archienemigo en este caso será El marrano este O sea, el mono este Y poco más ¿Sabes lo que me refiero? ¿Dime, perdona? No, que nuestro archienemigo va a ser El monino este Y poco más, ¿sabes? Ay, no, que nuestro archienemigo va a ser ¡Facuza en la misión! ¡Facuza en la misión! ¡Carajo! No olvides ¡Facuza en la misión! ¡A colaboración no! A ver Arriba Vale Espale Aquí, aquí, aquí Aquí se ve Un minijuego este Hostia, me he caído tú No, baja, baja Hay un minijuego aquí ¡Ole, las matracas! Esa es A ver qué es este minijuego Hostia, si es algo de este estilo Me va a molar, ¿eh? Me imagino que sí Será la misma Sí, porque tú sigues teniendo Tu habilidad, ¿ves? A ver ¿Qué son todos estos botones? ¿Tienes con láser? Esquiva los láser ¡Uuuh! Ah, vale Yo te los voy enviando a ti Ah, claro Es que claro Tú me lo envías a mí El azul, el azul Quieres, el azul Tienes que verte encima el azul Ahí Tú me lo envías a mí, ¿ves? Me imagino que cada vez más rápido Te sé Vale Ah, vale Vale Coño Entendido, vale Perfecto Vale, creo un pequeño tutorial Si no va, sea muy fácil Venga, hombre ¡Uuuh! ¡Hostias! Está guapo, ¿eh? Uy, me has pegado una ¡Hostia, que ahora viene también en vertical ¡Qué de lobes! ¡Oh, tú te has servido! ¡Tengo esto! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Hostia, mucho colo, eh! ¡Uuh! 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 ¡Me la he gritado! Ahora viene bueno Ahora viene bueno ¡Se viene! ¡Qué guapo, es! ¡Chais! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Extra! Como idea de juego Muy guapa, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Guapísimo! Sí Venga, más de otro si quieres ¿Me encanta? ¿La tengo otra vez? Sí Digo, como idea de juego Está guapísimo Yo no sé cómo esto No se ha hecho antes, tío Está muy guay ¡Ay, mierda! Venga, vámonos, venga Ahora sé por qué Creo que voy a ganar yo Vale, por aquí Está muy chulo, tío Uy, de momento... Ahí va Iba a decir que perfecto Pero no Aquí se ni habla tú Te concentra Es que no puedo hacer tantas cosas, a la vez Habla, hombre Habla ¿Por qué vos? ¿Vos cuántas copas tenés? Soy española ¿Qué querés que te gane? Venga A ver, me voy a pegar a la primera, tío Nah, esta creo que la ganas tú, ¿eh? Puede ser Me está costando mucho Y voy y ya No tengo ninguna, tú ¡Uh! ¡Diaaa! Sí, está buena, está buena Ah, está guapa Me voy a la cabeza, pues sí No, es que me voy a la cabeza de verdad Así que... Claro, claro Entiendo Porque tengo que estar callada Tres minutos Vale, entiendo Vale, pues para arriba Que vamos, güey Para arriba Ah, la estrella Vale Tiene que haber otra más, ¿verdad? Sí Me llego ¿Cuál has ido? Ah, vale Ay, el cubo de Rubik, ¿eh? Que de ese episodio a los seres oscuros Madrid Lunar La pelita, me imagino, ¿no? Sí Ay, no está aquí Ah, no, no está... Ah, dale, igual ya está la pila metida Así, dale, dale Amigo Vale, mira Tenemos que hacer, vale Cada brazo No, no tengo ni puta idea Tengo que conducir Hasta, pero, ¿hacia dónde? Que hay que conducirla Ya, pero... No sé hasta dónde, pero... Claro, coño Que se me apunta Vale, imagino que puede ser hasta allí Vamos a hacer pequeños pasillitos Hasta donde se pueda Tengo que ir al robot, ¿eh? ¿Al robot? Ah, no Que es que son tres de cada, ¿no? Ah, no Aquí no hay Deja al robot Sí Es que no llega a otro sitio Ya Espera, de aquí sí que llega a este lado No Aquí Ya hemos ganado un metidito aquí Espera un segundillo No me vas a soltarlo, tío No, echa el otro más para allá Ah, dice Dice Tienes que completar las pruebas Para conseguir los conectores Llegar la energía Hacia las otras estrellitas Vale, vale Entonces esto lo dejamos aquí Vale Tenemos que conseguir Tengo que hacer las pruebas Spoiler Spoiler La nave, la nave El cohete A ver, mira Aquí está con esto A ver, me tengo que hacer chiquito Mira Un pequeño paso para el hombre Y no llego Otro gran paso para la humanidad Oye Ojo A tope Estoy chiquito, gente Había algo aquí, ¿no? Muy bien Estoy bien chiquito No me discriminéis, ¿eh? Que me meto por vuestro culo Con tu permiso Y ando a una pastilla Vale, vale Mientras que haces Y sí Vale, pues Este listo, ¿no? Ah, ya está Es fácil Vale, mira Son minijugos súper fáciles Son plan súper sencillitos y tal No puedo hablar unos minutillos, ¿vale? Vale, tú tienes que ir al otro Me imagino Sí, tienes que irte al otro lado, ¿vale? Ya sabes cómo funciona el móvil Ah Me imagino que es esa Ah, igual tengo que llevar Ah, tengo que llevar Ah, tengo que llevar hasta aquí Sin veces, tío Bueno, está ahí bien de energía Mira, sí Tú eres aquí Pero vos cuántas copas tenés Vale, pues tú eres mientras ahí Sí, tenemos que haber ido uno Por cada lado al principio ¿Esa está aquí seguro? Hice un paso De un pequeño hombre Para la humanidad Pero un paso A pequeñajo Para nosotros Los Teletubbies Lo has hecho, tío Ah, espera Que te voy pasando yo, ¿no? Vaya Vamos No sé qué demitir esto Ah, facilito Vale Hay más pruebas ¡Gané another one! Tú, 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 tú ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué dice usted? ¿Qué quejarse? Igual de un pelín más Ah, ahí estamos Vale Hemos completado Esta Ah, a ver Entra aquí Voy a hacerme Estoy, tío Me he dado otra one Está entera ¡Ju! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Dia! ¡Qué reflejos de gamusino, tú! ¡Hostia! Me he quedado Hostia, me he quedado Me he atacado ¿Ha llegado? No, no Ah, ese ya lo he hecho yo, ¿eh? Ah, pero tú lo has hecho Claro Pero yo lo he hecho bien No sé qué tengo que hacer ¿Que se ya lo he hecho? Que no sé qué tengo que hacer ¿Pero has hecho este? ¿Te has ido para ahí abajo? Ah, ese Bueno ¿Te has ido por los laterales? ¿Por ahí? ¿Por esa eso roja? ¿Y nada? Ah Me faltaría uno Falta justo ese Hmm ¿Cómo sería en ese caso? Bueno Por eso Muchísimas gracias a M.L.Frame Gracias Welcome, welcome Son dos mesardos ahí A tope de power Bonito Bienvenido Divertido el juego, ¿eh? Vale Voy a ver la lógica de esto No, no es ahí Ah, espera Tengo un botón aquí Si le voy a hacer Vale 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 Si le voy a hacer Ah Pues Si no me das 10 euros De no sale Volvete para acá Ahora por el mismo camino Te espero Te espero aquí saltando Haciendo Piruetas Si, si No me das cuenta De puto botón Ah, ya Aquí, aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Haz los honores Aquí Para que con este Todas las estrellitas Vale A ver Un pelín más cerquita Hombre, pero ¿Qué sabe Que con este Con estas? No me seas mendruga Con esta de aquí Pero hombre Nada, no se he enterado Eh, ahora, ahora Esa, eh Mierda Tío, ahí está No me dejas seguir ¿Y ahora? Ah, tienes que tener La electricidad La pila Ah, vale Ya se ha quitado Que voy Mujer No me pegue Poce Me asusta Ojo Completado Con éxito ¿Seremos los mejores De este videojuego? Segurísimo Que sí Vale Que los caminos Que estaban oscuros Ya estaban hechos Vale Vale Hemos hecho este Vale Es que me estaba tomando Una pastilla No podía hablar Vamos a este Eh, vale Mira como vuelo Es un pájaro Un avión Y alguna chocolatina De risi De risi Oh, hombre Ay, está en serio Se llama risis Mira Ay, chiquitito Un segundito Ay, que son Son las putas Lápices tú Vale Vale Tenemos que ir por aquí Arriba Todo hace Boing Yo boto 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 Eso, eso Tú trabajas Eso Como todo el día Para que luego digan Si es que no veas Es que me he tomado La pastilla Y si no tengo nada De estómago Pues espesa Hostia Cohete Vale Pues esta Sí Esta finiquitada Voy a probar esto A ver cómo está Me la he caído por aquí Vale Vamos yendo por aquí Con los cojines Titi Popón El cohete misterioso Toma Barrigazo A ver Uh, huele a cacahuete Que flipas tú Sí Oh, qué guapo Hostia Es que bueno está esto ¿Esto para qué es, tío? Vale Ya voy ¿Qué es eso? No sé Un telescopio Una antena, tío Oh Escucho algo Bailar es la cabra Para abrirle Sus corazones Ah, lo quitas Sin querer tú A ver Que dice Doctor Hacking este Tira para adelante Crisla mientras Solo el cuerpo Dice más Que las palabras O sea, que me haga grande Vale Vale Tenemos que bailar tú y yo juntos Tendremos que bailar Haciendo el amor con ropa No sé No sé ¿Qué es la patro? Sí, pero no me deja No No me deja, no me deja Ahí abajo no Que os jodan En serio Es como Menudo gilipollas Mira, te cuento Dentro de los videojuegos No, se corta justo Lo más interesante Mierda Mierda, joder De todas maneras puede ser Que sepa acá Y no estoy aquí haciendo Claro que es para allí ¿O no estabas yendo? Que estaba subiendo A ver si había algo Bueno Tupendo Banana777 Bueno ¿Eh? Pequeño quiño a Vegetta Lo están llamando a Madrid Vale, tenemos que quitar los dos Sí Vale, voy a dejar de hacer esto Porque me cuenta aquí una historia Que la verdad es que me importa Entre dos mierdas y tres Toma, planeo Claro, te tienes que hacer grande Y me tienes que lanzar Vale Sí Me tengo que poner por aquí Sáltate tiempo Me pasan a la gente, ¿eh? Esta está increíble Sí Dame más envidia Joder Que te voy a guardar una Ah, sí Coño, me lo he dicho antes A ver, me dice Ya voy, eh De aquí a la nosotra Con tres Te voy a guardar una Vale Toma por culo Ahí va Ahí va Qué patosa Ayuda, ayuda Toma Sube No, sube de grande Imagino, ¿no? No puedo subir de grande Yo creo Pues sí No, tienes que ir tú No, sí Debo, tira para ti Me parece raro Que lo tengas que hacer tú sola Soy una mujer fuerte Independiente No pasa nada Sí Ah, mira Tienes aquí una puerta Así que Tengo que hacer algo aquí Para que tú puedas pasar Sí, sí Pues por aquí No se puede subir Aprestada de la vuelta Por eso no puedo Aquí está Mira Hostia ¿Qué pasa? Porque está todo Como da la vuelta No, es que está todo Da la vuelta Sí, no, ya Pero me refiero Que tiene Que hay cuerdas Que están Arriba y otras abajo Bueno, no sé qué Tengo que hacer Yo, gente No lo sé Sí, yo ya sé Lo que es Creo Vale Ilumíname Mira, lo ves desde mi cámara Sí Si te vas para atrás Si te vas por allí Por allí llegas hasta aquí Pero no sé Ah, te voy para atrás No lo sé No lo sé No, no, pero ¿Cómo llegas allí? Ah, no, pero No puedo No, no llegas De hecho, eso es como de vuelta Igual tiene que ser ahí arriba Kirsa Ah, mira No, mira No, no, Kirsa Vuelve para atrás Tienes que tirar la lámpara Me imagino Tírala justo aquí Ves esa lámpara en mi cámara Sí Aquí, ¿no? Sí Bueno, ya Eso igual ha sido como esperábamos A ver, por esta puerta Sí que puedo pasar yo Pero esto no lo puedo coger Sí, sí que puedes Que no Mira Ah, pues vete por el otro lado Por arriba Pero es que entonces Solo llevo a una O sea, a ver Y por aquí no puedo pasar Tengo una puerta chiquita ahí ¿Ves? Porque por ahí tenemos que pasar los dos Pues lo he dicho Tienes que tirarme la lámpara esa Pero darte la vuelta Porque de hecho No puedo darme la vuelta sin más Es que se me hace la lámpara Está a tolondrada Está a tolondrada Ahí te perdía Vamos a ver Melo, por favor Es esa de allí Vale Y tengo que ir para allá Pues no sé No sé qué hay que hacer Pero no vengo de ahí Sí, pero también Estoy yo de ahí Y ese cristal ¿Por qué está ahí? ¿No puedes hacer ese parkour? Este No puedo hacer nada aquí No Muchas gracias Irán Kun Gracias compañero Gracias por ese beazo de Prime Welcome, welcome Dice Te sigo desde hace tiempo en YouTube Y me he terminado Y he terminado De que estás aquí en Twitch Y quiero apoyar Ahí te da mi suscripción Muchas gracias compañero Gracias No sé cómo es, gente ¿Alguien de tu chat ilumina? Eh, no lo sé Porque del mío es complicado Es que no lo sé Me mate Que no tengo ni idea, eh De qué tenemos que hacer No da poco Dice que quise salte desde arriba El coso azul Sí, pero Ah, igual Si Cierto Salta tú aquí Salte desde ahí arriba A esta plataforma No, pero desde arriba, chica Te subo ¿Y ahora qué? Vale, espérate Vale, vente hasta aquí Hasta esta parte Y saltas tú aquí A ver si me dejas mis saltas A ver si tengo que hacer yo algo allí Bueno Para que tú puedas subir Pero es que no sé Cómo se sube hasta allí ¿Sabes? Vale, espérate a lo mejor Tírate Vamos a hacer lo que te he dicho yo Vale Súbete aquí Y saltas desde arriba del todo A la plataforma Para que yo suba Vale Desde arriba del todo A la plataforma Que te tires al otro lado, chiquillo Esa Que sí, calma Esa No sé Es que no sabía Que iba a darle ahí Tanta potencia Vale Vamos a ver Si está así rapidito ¡Qué chiquitito soy! A ver, pero aquí tienes que venir tú ¿Sí? Sí Ah, pero tú no puedes pasar hasta aquí, ¿no? No Tengo que ir por atrás ¿Por atrás? Sí ¿Para qué? Por aquí Pero no sé cómo se llega hasta ahí No tengo ni idea Igual puedes Me he perdido Es que no lo sé Porque es que de aquí no puedo pasar hasta aquí Estoy ya cansada Y no me entero de nada ¡Ay, por Dios santo, bendito! No, por aquí no es Vale, pues por aquí F Así hay algo más por aquí Mi habilidad es pegarme a las paredes Covenant Bueno, a las que el juego me deja, claro A ver Ay, ya sé cómo es ese gilipollas, tío Nada, fallo mío Vente, vente para acá Vente Estoy aquí Hostia O sea, es pura lógica de simio, tío Salta Pero el riesgo de simio, tío Es que somos imbéciles Pero hasta en mano podemos Entre los dos hacemos tres Nada, que llevamos ya un ratillo Estamos cansados y ya está Que no, que somos unos parazos de saco de basura Seguimos unos sacos de basura Coordinación a tope No, no te sueltes, ¿eh? ¿Y ahora? Tienes que ir para allá Vale, ahora te esperas que llegue yo Sí, sí Ahora, yo también, ¿vale? No te preocupes Vale Vale, ahora sí Somos imbéciles a veces, gente ¿Y si solo fuera a veces? Somos imbéciles Nos atascamos en un cubo de mierda Vale, que pese la pirueta Sí, Miguel Ángel Mierda Bueno, esa Pues espero que... Vale, menos mal Tengo que hacer eso otra vez Menos que llegas, ¿no? Sí, llegas Vale ¡Me meto! ¡Me meto todo aquí! Vale Facilito, gente Facilito Rápido No podré contar mucho más Apenas... Es que me estoy cagando ¡Corre! Guau, qué fácil Tenemos fácil de todo, ¿eh? Apenas hemos tardado media hora Aquí, cuatro Medio horita Está bien, está bien No pasa nada Vale, tres Vale, nos falta uno más Venga, vamos a hacer este último Y damos por aquí el descansico Ya que me vuelo Oh, ya ha entrado Qué rápido Mira, entra Lina para mí ¡Qué zalao! ¡Oh, un paintball! Grande Joder Realmente anda que ha pensado ¿Y qué tengo que hacer? Pues dale, me imagino Alternar paredes ¡Ah, qué piloto! ¡Pero dale! ¡Alterna paredes! ¡Ay, perdona! Solo quiere verme sufrir esta mujer Vale, a ver Alterna Vale Aguanta Alterna Vale Vale, nada Facilito Aguanta, aguanta, aguanta Vale, alterna Me muevo, me muevo Me muevo Ha sido buenísimo Mira Dale A ver Nah Oh Donde pongo el ojo Pongo la bala Quizás no tienes tú ahí tu sitio ¿Por qué te vienes por el mío? Y sigue para la peada ¿Qué es esto? Esa es Esa es Esta es para mí Para que te enamores Para que te enamores ¡Ujú! Dejate caer, papá No puedo Te dejo caer yo Ahí está Guapo, ¿eh? ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Hostia! Es que joder No se ve que sea un puto agujero, tío Yo estoy mirando para arriba Vale Entiendo que funciona así Vaya, ¿no? Vale, tú sí Sí, te has puesto en la de atrás No te voy a decir, Kirsa Pero así era ¡Hola! Pero tira para allá, hombre Ahí está ¡Esa es! Hija de perra Lo sabía Tiene el demonio metido dentro del culo Es que te metes mucho conmigo ¡Qué mentira! Y no me acuerdo que este juego es cooperativo, ¿sabes? ¡Qué mentira! Necesitamos a los dos ¿Cómo así? ¡Listo! ¡Vamos! Especial facilito, ¿eh? Me ha gustado así el tema del pinball y tal ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.